¿Gohan? ¿Pero qué te pasó desde cuando te encogiste tanto? Yo no me llamo Gohan Si, tú eres Gohan, te conozco perfectamente Que no, ¿no estás viendo mi barba y mi espada? ¿Y qué? ¿A poco nada más por eso ya no eres Gohan? Gohan se pudo haber dejado crecer la barba y pudo haber conseguido una espada Eso no quita el hecho de que eres Gohan No me mientas, yo sé que a lo mejor no eres el verdadero O eres de alguna dimensión alterna en la que no te comiste tus verduras Y te quedaste chaparro para siempre ¡Confiesalo! Que no, además tengo una etiqueta que dice Tank No sé, no sé si creerte o no o no Pero por lo pronto yo me quedo con que eres Gohan Púdrete Púdrete tú Hola, ¿cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zerovers 2 El día de hoy continuamos en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior Estuvimos a nadita de terminar con la saga de Freezer A nada, prácticamente creo que nos falta una sola misión Así que ya vamos entrando de una vez Y como siempre yo le agradezco a todos los que dejaron su like En el video anterior El día de ayer hicimos un directo Para agradecerles por todo el apoyo que han hecho Bueno, que le han dado a la serie de Dragon Ball Pues ayer hice un directo Que si te lo perdiste pues puedes entrar al canal Y ahí te lo vas a encontrar para que lo veas Si es que lo quieres ver Y como siempre les recuerdo que entre más likes consiga este video Más pronto sale el siguiente de Dragon Ball Así que si a ti te gusta la serie de Dragon Ball Zenovers Te gustan los videos de Dragon Ball Y no quieres esperar tanto a que salga otro video Pues dale like al video Y si juntamos muchos Mañana mismo sale un nuevo video de Dragon Ball Zenovers ¡Está fácil! Nada más le das click al pulgarcito hacia arriba Y ya con eso Ya con eso si juntamos muchos Mañana mismo tenemos un nuevo video de Dragon Ball Estoy listo para partirse la Freezer Ya me he preparado Mentalmente Psicológicamente Que por cierto tengo el DLC 1 ya Para los que están preguntando Si ya lo tengo Estén al pendientes porque voy a hacer el video De la review un poquito más completa Yo me voy a esperar para ver bien Que es lo que tiene la DLC Y explicárselos un poquito más a fondo Nada más Eso es lo que quería aclarar Antiguo Kaiosama Viejito Deme la misión que sigue Ahora que lo miro de nuevo Debo admitir que Goku es increíble Ah Ah si ¿Verdad viejo? ¿Verdad? Nada más a Goku lo alaba Y a Goku si lo chiquea Pero a todos los demás dicen No Tienes que mejorar todavía Muchacho Sigue entrenando No vales caca Lárgate de aquí No te vamos a pagar esta semana Todo eso Me lo han dicho a mi A ver ¿Por qué no me consiente? Si yo soy más poderoso que Goku Creo Si lo que Goku dijo Te dio cuscuz Te dio cuscuz Freezer Oh ya llegó el cooler Ya llegó el más cooler De todos La primera vez que vi esta cinemática Me puse loco Porque siempre soñé con ver a Freezer Y a Cooler Juntos para ver Cómo se llevaban Y ahora me doy cuenta Viendo esta cinemática Me doy cuenta Que no se llevan muy bien Por la cara que hace Freezer Se ve que Cooler era el típico hermano mayor Que buleaba al chiquito Se lo agarraba zapes Y a ver Freezer Entrénale Ándale Eres un débil No sirves para nada Freezer Ay me agarró la tos Me agarró la tos Espérenme Todavía no puedo volver a la pelea Espérenme Ténganme paciencia chavos Ahí está Ya Se me quitó la tos Regresamos a la batalla Perfecto Muy bien Muy bien Lo único malo es que todavía no tengo la transformación del Super Saiyajin La parte buena es que tengo la transformación del Desbloquear Potencial Espero que sea suficiente Para hacer esta misión Me reviento Oh que pasó Oh que pasó Estaba a punto Apenas estaba inspirado para partirle la cara a Cooler Y me cortaron la inspiración igual que siempre Ándale Ya se puso Mamey el Freezer Y Cooler también No se diga A ver Freezer ¿Por qué tú no te puedes transformar como Cooler? ¿Por qué tú no te puedes transformar como Cooler? Deberías Deberías Es un consejo Es un consejo de guerrero a guerrero Deberías poderte transformar Como Cooler Se ve bien imponente su transformación La verdad Eso de ponerte doradito No se ve del todo poderoso Pero esa transformación de Cooler Sí La verdad Se intimida Se intimida Así le anda sacando un pedo a cualquiera En cuanto es que se transforma ¿No? Ahí vas Ahí vas Bien Hamehameha Se lo atino Excelente Muy bien Uy Debí haber usado mejor el desbloquear potencial En vez de haberle atinado esa Ahí vas No No La regué La regué La regué Ahí vas Ahí vas Eso Híjole No 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 hagas eso Cooler Oh Eso Alcancé a librarme Vas Pataga 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 Oh Ándele 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 Y desbloquear potencial Perfecto Ya con esto Le voy a aguantar un poquito más a Cooler Que siempre Se pone agrega Ah pero por qué haces eso Cooler ¿Por qué? ¿Por qué te gusta Dejar ciega a la gente? ¿Qué no ves que puedes causarme un daño permanente? No te das cuenta ¿verdad? Uy me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar No 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 Espérate 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no es bueno Eso no es bueno Oh que la fregada Ah A ver si ya te calmas eh A ver si Oh que la Y sigues con tu Triste Dejarme ciego Te gusta dejar ciega a la gente ¿no? Míralo Y sigue El mono Yo que quería utilizar una poción Porque definitivamente Baja muchísimo Y les digo que la raza Saiyajin No es muy buena Que digamos para evadir esto Cuando se desaparecen Entonces yo estoy acostumbradísimo A que la raza de Freezer Pues eso lo Lo evade como si nada Ah que hice Me equivoqué de botón La estoy cagando una vez tras otra Miren Ahora sí Ahora sí Le atiné Y Oh y estuvo a nada Estuvo a nada Ya muérete Anda Eso Ya solamente queda Freezer Creo que lo puedo spamear desde aquí No hay necesidad de arrimarme tanto Ándale Le rompí toda la resistencia Ahora sí se lo carga Ahora sí se lo carga Ahí Goku Ahí te lo encargo Tú sigue le dando Tú sigue le dando Y sigue le dando Mientras yo De acá le mando otra super Bola evanescente Y si le atino Oh No sé cómo se desapareció Debe haber utilizado Su ataque rompedor Pero bueno Una más Una más Nada más para echarle la mano a Goku Es que Goku es buena onda Tenemos que echarle la mano Lo más que se pueda Eso Qué bonito Qué bonito Mientras no se enoje Freezer Y se vaya directamente Sobre ese mí Que diga A ver Quién es ese metiche Que se está metiendo Donde no le llaman Y que quiera golpearme A mí Todo Ay pero ¿Por qué siempre me equivoco? Ahora sí ya me hizo Focus a mí Me puede matar Me puede matar este Freezer Me puede matar Uy No No me mató Es que se había enojado Temí por mi vida En un momento Porque se enojó Y ya me había hecho Focus a mí Pero ya estaba malherido Con las dos Superbolas Vanecentes Y con la raza de Freezer Fue tan fácil vencerlo Y con puro ataque básico Además No se agüite amigo Q No se agüite Para eso estamos La gente La banda Para eso estamos los amigos Para apoyarnos En las buenas Y en las malas Aparte soy Saiyajin Tú y yo Deberíamos ser familiares Ojalá fuéramos Pero desgraciadamente Creo que no es así Ya me fui Ahí te lo encargo Goku Ya tú haces el resto Ya Yo ya no tengo Absolutamente Nada que ver aquí Aunque Aunque Ahorita que me acuerdo Creo que la misión La raza de La raza de la misión No La saga de Freezer Todavía no termina Subí a nivel 27 Ok Que bonito Que bonito Esto todavía no acaba Estoy seguro de eso Se los dije Ah es mira Y es Epsilon De otra dimensión Y ya llegó Epsilon De la selva Soy Epsilon De la selva Eh collón ¿A dónde vas? ¿Qué te pasó ¿Qué te pasó Tron ¿Otra vez la cagaste? Igual que siempre ¿Verdad? Ándale el Bardak Nos anda viendo Desde lejitos ¿Cómo es que no nos damos Cuenta que está ahí? ¿Qué no se supone Que sentimos el Ki? ¿O será que tiene Ki De los dioses Y por eso no lo podemos sentir? ¿Saben qué me gustaría Mucho? Me gustaría mucho Que agregaran La transformación De Super Saiyajin Eso sería Lo más épico Pero casi estoy seguro Que sí lo van a agregar Pero ya casi al final Casi estoy seguro De que sí lo van a agregar Pero casi al final O sea Me refiero a casi Al final del juego En las últimas DLCs O en la última DLC Van a agregar Esa transformación Estuviste muy bien Gracias Gracias Aún así me sorprendió Que apareciera Cooler Así es Pensar que Towa y Mira Estaban tan mensos Y se les ocurrió Llevar a Cooler Sí A mí también Me sacó de onda La verdad Yo con Freezer Ya tenía suficiente Y pero no De pronto Me salieron con la sorpresa De que también estaba Cooler Epsilon ¿Por qué te da tanto miedo Freezer? Porque no soy Super Saiyajin Por eso Por eso Goku Pues él como sea Así se transforma Pero yo todavía no Hay un evento De instructor nuevo No es cierto Todos sabemos Que vencer a Freezer Es de lo más fácil Del universo Que suenen las campanas Ya no eres Un mero aprendiz De patrullero del tiempo Sino que ahora Puedes volar Ah que bueno Ah que bueno Tengo mi licencia de vuelo Siempre quise hacer esto Mira mamá Estás orgullosa de mí ¿A poco no? ¿A poco no mamá? Estás orgullosa de mí Ya vuelo Ya puedo volar Aquí arriba Es donde te encuentras El almaceta De La que tengo ahorita Que es la de 40 toneladas La cual Te multiplica La experiencia ganada En cada una de las misiones Pero yo voy a continuar Haciendo el modo historia Aunque no estoy seguro De que tan buena idea sea Porque soy Nivel 27 Y Bueno Yo creo que sí Con nivel 27 Es más que suficiente O sea Iba a decir que a lo mejor Me iba a entrenar un poquito Pero no Así lo vamos a dejar Uno menos Uno más Perfecto Así Así me parece Bastante bien Me faltan Si mal no recuerdo Para poder conseguir La transformación De Super Saiyajin Necesito Llegar a nivel 30 Creo Si no me equivoco Por más correcciones Que hagamos Los cambios de la historia Continúan Y siempre van a continuar Viejo Eso téngalo Por seguro Ve a la cámara del tiempo Busca a Trunks Voy a buscar a Trunks Primero Porque Buscar a Trunks Me va a servir Para subir de nivel Antes De llegar A toparnos Con la cara De Cucaracha Desde el año 780 ¿Por qué el juego No se puede ver así? El juego Debería verse así Con esos gráficos Sería épico Que el juego Se viera así ¿Qué les costaba? Lo hubieran Algún día Algún día Yo estoy seguro De que algún día El juego Se verá así En realidad O sea El gameplay Como tal Sería épico En serio Se lo reventaron Vámonos Así se transformó El Trunksito En Trunksote Silencio profundo Y cara de puchero Como que quiere llorar Y no puede Quiere llorar Y no puede ¿Qué andas haciendo Mi Trunks? Te andan buscando Ah eres tú Sí El viejo te está buscando Dice que ¿Qué onda contigo? Que luego te desapareces Y Haces lo que se te pega La gana Un pergamino se infectó Ok Ok Entonces hay que Ir a corregir La historia Tenemos que ir a corregir La historia Del futuro alterno De Trunks ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer Vale Tenemos a Gohancito Volando Con su brazo Funcionando Yo veo que su brazo Le funciona Así que ahí todavía No lo perdía No mira De hecho creo que Sí lo tiene ya Desconchabadito Parece que Sí tiene su brazo Ya desconchabadito Mucha Lucha por la esperanza Futuro guerrero Gohan Derrota A todos los enemigos Que prácticamente Solamente es número 16 ¿No? Ah no Pero creo que Más adelantito Aparecen más A ver Ahorita lo averiguamos Tú déjamelo Gohan Si quieres Vete Para que no vayas A morir En el intento Yo me encargo Del número 16 De veritas De veras Te lo prometo Que yo me encargo De él Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí vas Eso Eso Qué buena paliza Qué buena paliza Le estoy metiendo A este mono Oh Que las regales ¿Por qué no puedo Tengo que aprender A hacer lo mismo Que con la raza De Freezer Que cuando se desaparezcan Poder interceptarlos Cada vez que se les ocurra Hacer eso Vete ya se va a morir No está tan canico No sé cómo batallaron Tanto para derrotarlos Y ni siquiera está tan canico No que eres igual de fuerte Que Goku Ándale Yo no veo Que seas igual de fuerte Que Goku ¿Dónde está esa fuerza Que tanto presumías Mono este Se muere Kamehameha No todavía no Todavía no Le falta nada Le falta nada Igual le pude lanzar Una super bola evanescente Y ya con eso Terminar con él Pero Ey Gohan No te vas a llevar tú La gloria La gloria es mía Ahí ya está Se lo gané Se lo gané Por un momento Gohan trató de vencerlo Antes que yo Pero no No se te hace Gohan No se te hace Aunque tengas una cicatriz En el ojo Como Yamcha Nunca se te va a hacer Uy ahora si sigue Mira ven Te lo dije Faltaba un enemigo más Oh que la fregada ¿Por qué? Deja de desaparecer Temono Ahora si Eso Yonito Desbloquear potencial O potencial desatado Así es como se llama aquí En el 0 vs 1 Era desbloquear potencial Aquí es potencial desatado Ah Ah Eso No no me sale ¿Por qué no me sale? El combo que hacía antes Ya no me está saliendo Y no entiendo el porqué A ver Era así 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 Ah que la fregada Gohan Tenías que estorbar Con tu triste Kamekamek ¿Verdad? Tenías que estorbar No estorbes Gohan A ver Voy a tratar Estoy concentrado Están viendo que me quedo callado Porque estoy tratando De acordarme Como era El combo aquel O darme cuenta En que estoy fallando Y por qué ya no me sale Por eso de pronto estoy Quedándome Como que un poquito callado A ver Vamos a tratar de hacérselo Es que no se lo voy a poder hacer si estos monos me están estorbando Ahí va, ahí va Ah, que la fregada, y si se desaparece pues tampoco Si se desaparece tampoco Se lo voy a poder, ya, basta, ya Ya vas a morir, de modo Ah, caray, se me acabó la resistencia Pero eso, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo es posible que se me haya acabado La resistencia? Espérate, mira, eh A mí no me vas a salir con tus tonterías De mira Un galico rompetierra Y ya recuperé mi resistencia, ah, que la fregada Vamos, vamos, vamos Por él, pensé que venía por mí Pero no, yo iba por Gohan No, por Trunks iba Ya, es todo nuestro señores Es todo nuestro, ya se murió Se estampó en el edificio Como tortilla Subimos a nivel 28, bien Les dije que esto es muy bueno Para subir de nivel 10 Y me quedé a 47 de subir uno más Y ya está, no hay problema 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 ¡Suscríbete! Si, Trunks, no seas menso, reacciona, no la riegues ¿Yo? Ok, yo la detengo Trunks, no se te ocurra porque te pateo la cola ahí Ah, pues más o menos Después de esto aparece un tipo llamado Black Que termina matando a todos los que ya había salvado a Trunks Sí, soy buen amigo, la verdad ¿Qué tal? ¿Me lo dejaste? Sí, te agradezco, Trunks Tú no puedes ir, Trunks, ya acéptalo ¡Kohasa! No, 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 nada de eso Nada de eso La Suprema Kayosama me dijo que no tenías permiso Y que si se te ocurría, te podía patear la cola Así que, aparte traigo espada y está más choncha que la tuya Ni se te ocurra Está hecho, viejito Ahora, ¿qué procede? Estuvimos bien hoy ¿Estuvimos? ¿Estuvimos, Kimo Sabi? Mira nomás el viejo ese Creyéndose que él es el que está haciendo el trabajo Ay, sí, yo soy el viejito y soy el héroe, ¿no? ¡Cállese, viejo! Yo hice todo Usted no tiene derecho de atribuirse nada Ese descarado del viejo Estuvimos muy bien Sí, cómo no Yo hago todo el trabajo Y ellos se llevan el crédito Espero que algún día Reconozcan la capacidad de mis poderes Yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó, no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo por ahora me despido Y recuerden que entre más likes consiga este video Más pronto sale el siguiente de Dragon Ball Así que si quieres que mañana mismo haya Haiga Haya un nuevo video No te olvides de dejar tu like Y si juntamos muchos Mañana mismo Tenemos nuevo video Yo me despido y nos vemos la próxima ¡Chao! Ah, qué viejo este Que se cree el héroe Cuando en realidad no hace ni mais Ni mais paloma No hace nada ese menudo viejo Debería conseguirme otro trabajo Vendiendo chimichangas O algo así No sé por qué estoy aguantando a esta gente De veras No sé para qué los estoy aguantando